Muy buenas tardes a todos. Aquí estamos otra vez después de un buen lapso de tiempo. Y quizás van a haber más lapsos en el futuro. Es un poco difícil con nuestro horario porque a veces Gardner está viajando o yo estoy viajando, pero estamos aquí una vez más con ustedes con el propósito de estudiar la palabra de nuestro buen Dios. Gracias por sintonizarnos en este momento y quisiéramos animarles a que consideren esta pregunta tan importante que tiene que ver con las prioridades de Jesús. Las prioridades de Jesús deben ser las nuestras. Exactamente. Y eso es justo lo que vamos a ver. Jesús es nuestro ejemplo por excelencia. ¿Verdad, Gardner? Tenemos ese ejemplo en Juan capítulo 13 y el versículo 15 cuando Jesús lavó los pies a los apóstoles. Y él dice, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Si lo único que nosotros podemos sacar de este versículo es la necesidad de lavarnos los pies los unos a los otros, eso sería insuficiente, ¿verdad? Sí. Este versículo nos enseña la importancia de seguir el ejemplo de Jesús en todo, ¿verdad? Bueno, más que nada, este texto habla de la sumisión, la idea de servirnos los unos a los otros. En forma muy humilde. Exactamente. Hay otro texto que nos dice, pues para esto fuiste llamados porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. En ese caso, el versículo habla de seguir su ejemplo en cuanto al sufrimiento. Pero Jesús es nuestro ejemplo por excelencia. Y los discípulos de Cristo tienen que seguir a su maestro. Por definición, un discípulo es un seguidor. Exactamente. También imitador es otra palabra. Pero vemos en Mateo capítulo 16, 24, ¿qué pone ahí, Gardner? Entonces, Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Entonces, nosotros tenemos que seguir a Jesús, no en el sentido literal de andar en sus pisadas, sino de seguir su ejemplo. Tenemos que poner su ejemplo en práctica en nuestra propia vida. También me acuerdo de este texto, Gardner, que es muy importante. ¿Qué dice primero de Juan 2 y versículo 6? El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Ahora, hermanos y amigos, decimos que somos cristianos. Decimos que somos discípulos de Cristo. Este versículo dice claramente que tenemos que andar como él anduvo. O sea, seguir su ejemplo. Tengo un tratado y el punto del tratado es de una fuente calvinista, yo creo. Es que no podemos imitar a Jesús. ¿Para qué tratar? ¿Y qué dice ahí? El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Por supuesto, no vamos a andar sin pecado. Pero es una meta. Imitar a Jesús, ser como él. Y me chocó como aquel tratado lo estaba negando. El calvinismo es peligroso. Exactamente. Vamos a fallar algunas veces, por supuesto que sí. Pero nuestra meta es andar como él anduvo. El apóstol Pablo entendía esto perfectamente. De hecho, dice que él imitaba a Cristo. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 1. Él dijo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Él reconocía la importancia de imitar a Cristo. Y lo hacía tanto. Lo hacía tanto que él podía animar a los hermanos a que fueran imitadores de él. Impresionante, ¿verdad? Es la meta. Es la meta. Y podríamos decir que Pablo limitaba a Jesús tanto que pudo decir que Cristo vivía en él. Eso debería ser nuestra meta también. Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. En Gálatas, capítulo 2, versículo 20. La influencia de Cristo dominaba la vida de Pablo. Así es. De tal manera que él pudo decir, sed imitadores de mí. Y ahora, si nosotros decimos que somos cristianos, entonces también tenemos que seguir las prioridades de nuestro maestro. Y eso es lo que ustedes vieron al final de este mensaje. Queremos pensar en cuáles eran las prioridades de Cristo cuando él vivía aquí en la tierra. Queremos hablar de las prioridades de Jesús. La primera prioridad, la veremos más adelante, pero primero queremos dar una definición rapidita de la palabra prioridad. ¿Qué es lo que significa, Gardner? Una preferencia que una cosa tiene sobre otra. Es buena definición. Sí, es una definición sencilla. Y si volvemos para atrás, esta balanza a lo mejor nos ayuda a entender un poquito más lo que es tener una prioridad. Hay algunas cosas que para nosotros tienen más peso en nuestra vida. Algunas cosas que son más importantes que otras. Y así era en la vida de Jesús. Para Jesús, algunas cosas eran más importantes que otras. Entonces, de nuevo, estamos diciendo que la palabra prioridad significa preferencia que una cosa tiene sobre otra. Ahora, ¿cuáles eran algunas prioridades en la vida de Jesús cuando él vivía aquí en la tierra? Y he saltado un montón de cosas, pero vamos a ver el primer punto. La comida. La comida. Puede que esto les parezca un poco absurdo. ¿Por qué voy a hablar de la comida? Bueno, no sería una exageración decir que hay muchas personas en el mundo que viven para comer. ¿Verdad? O quizá algo más para beber. La comida es algo bueno. Y si los hermanos que me conocen bien saben que me encanta la comida. Me encanta probar diferentes comidas. Especialmente la dominicana. La comida dominicana, el sancocho. Bueno, me encanta la comida peruana porque mi esposa es peruana. La peruana es mi favorita. Pero no hay ningunos peruanos mirando ahora, tú que ya lo sabes. Están jugando. Si hay un peruano mirando ahora, le damos el premio. Ah, qué bien. Eso sería maravilloso. Entonces, me encanta la comida dominicana, la peruana, la española. Me encanta muchísimo. Pero, ¿la comida debería ser una prioridad en nuestra vida? ¿Vivimos para comer? No, comemos para vivir. Pero no debería ser una prioridad. Y Jesús dijo en Lucas capítulo 12 y el versículo 23, ¿qué dijo ahí, Gardner? La vida es más que la comida y el cuerpo más que el vestido. Jesús no solamente hablaba, sino que también él ponía en práctica estos principios en su propia vida. Él dijo que la vida es más que la comida. Pues, cuando estuve hablando con la mujer samaritana, ¿ustedes se acuerdan? Los discípulos fueron, se fueron, se alejaron y después buscaron comida y le dijeron a Jesús, Rabí, come, ¿verdad? Y qué es lo que él les dijo? Yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. ¿Y qué dijo después en los versículos 33 y 34, Gardner? Entonces, los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído a alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Entonces, la voluntad, hacer la voluntad de Dios para Cristo era más importante que la comida. La única cosa que le daba satisfacción. Uno puede comer muy bien y no estar satisfecho con su vida. Pero si uno se entrega a Dios, ahí llega la verdadera satisfacción. Así es. Juan capítulo 6 y el versículo 27. Jesús dijo en este versículo, Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. De nuevo, la comida es algo importante. Es una bendición muy grande, pero que la comida no puede tener prioridad en nuestra vida sobre las cosas espirituales. Si nosotros tenemos que dejar una comida para dedicarnos a un estudio bíblico, maravilloso, ¿verdad? Maravilloso. Si no podemos comer porque tenemos una reunión especial con la iglesia, maravilloso. No hay ningún problema, no nos vamos a morir por faltar una comida, dos, tres, cuatro comidas. Por no comer durante un día entero, uno no se va a morir. Tenemos que poner las cosas de Dios primero. Vamos a ver otro punto. Estamos mirando las prioridades en la vida de Jesús, ¿verdad? Hablemos un poquito del dormir, o sea, de la cama. Yo quería poner aquí la cama, pero después lo cambié. Digo, bueno, voy a poner el dormir. El dormir era una prioridad en la vida de Jesús. Hoy en día parece que es una prioridad en las vidas de algunas personas que no pueden reunirse con la iglesia. Porque ya sabes que la iglesia se congrega el domingo por la mañana y a mí me gusta la cama, me gusta el sueño. ¿Jesús era así? En West Harlem nos reunimos al mediodía y todavía hay personas que dicen que para llegar al mediodía. No puede que estoy muy cansado de lo de anoche. Es lastimable, pero fíjense en el ejemplo de Jesús. ¿Qué pone ahí en Marcos 1, 35, Gardner? Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. ¿Cuándo Jesús se levantó? Muy de mañana, aún cuando estaba oscuro. Yo sé que ahora, Gardner, por aquí en Nueva Jersey, a las 5, 5 y media más o menos, ya el sol, ya está saliendo el sol. Yo no sabría, pero gracias. Ya está saliendo el sol a las 5, 5 y media por ahí, hasta incluso uno puede salir a caminar porque ya hay algo de sol. Entonces, para levantarse muy de mañana, ¿a qué hora estamos? A las 4, por ahí. 4, qué sé yo, 4, 3, no sabemos, pero Jesús se levantó siendo aún muy oscuro. ¿Con qué propósito? Para orar. Para orar. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos levantado temprano para orar? Nos gusta más la cama que la oración. Pero en Lucas capítulo 6, el versículo 12, dice que Jesús fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. La noche entera. Eso es impresionante. Tengo que admitir que yo creo que no he pasado una noche entera orando toda la noche, pero en algunas ocasiones las circunstancias, me imagino, te pueden obligar a hacerlo. La muerte de un familiar o alguien está bien enfermo. Y Jesús en esta ocasión, si no me equivoco, estaba a punto de elegir a los 12 hombres que iban a cambiar al mundo. Entonces pasó tiempo orando. Y cuando, cuando dormía Jesús, ¿qué pone ahí, Gordon? Mateo capítulo 8, 24. Es aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Él dormía durante una tempestad. Sí. Y yo me pregunto, ¿cómo es que pudo dormir bajo semejantes circunstancias? Bueno, cuando uno no duerme de noche. Bueno, estaría bien cansado haciendo la obra del Señor y entonces él aprovechaba cualquier momento para echarse una siesta. Y eso es lo que hizo nuestro Señor. El dormir, la cama, no era una prioridad para nuestro Señor, ¿verdad? Vamos a ver otra cosa. Que una vez escribí a un hermano preguntándole por qué no la habíamos visto en la reunión. Esto pasó hace unos meses. Saben ustedes que el hermano me contestó por Facebook, pero no me contestó con palabras. Me contestó con una imagen. ¿La quieren ver? No, no. Esa es la imagen con la cual me contestó el hermano cuando le pregunté, hermano, le echamos de menos en la reunión. ¿Dónde estabas? En otra ocasión, le digo, hermano, le escribo por texto, hermano, o por Facebook. Hermano, ya es la una de la tarde. Aún hay tiempo para coger el tren. Espero verte en la reunión esta tarde. ¿Cuál fue su respuesta? No quiero ver tampoco. Otro dibujo. Ahí. Ahí contestó. Con eso, que me quería decir que estaba con sueño y la mano no vino. No vino al culto. Estaba con sueño. Trabaja a lo mejor seis días a la semana o cinco días a la semana. Yo sé que su trabajo es un trabajo físico duro, pero ¿cuáles son nuestras prioridades? A veces el café sirve para algo. También, también. Vamos a hablar un poquito del trabajo. El trabajo era una prioridad para Jesús. Jesús, el trabajo. Jesús, ¿qué era de trabajo secular? Era carpintero. Era carpintero, ¿verdad? Su padre adoptivo también era carpintero. Entonces, Jesús tenía su trabajo secular, pero el trabajo secular era una prioridad en su vida. Bueno, Jesús, aun cuando era niño, él dijo a sus padres cuando le buscaban en el templo, ¿qué es lo que pone ahí? Él les dijo a los padres, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Aun cuando Jesús era niño, muchacho, ya estaba pensando en esta prioridad, ¿qué es más importante? Yo soy carpintero, ¿pero qué es más importante? No, los negocios de mi padre son más importantes. En Juan capítulo 5 y el versículo 17, Jesús dijo a la gente, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Jesús cuando estaba aquí en la tierra estaba haciendo el trabajo de su padre. Y este texto que vimos también, y Garner, tú lo puedes leer. Sí, sí, trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Garner, ¿esta es una prohibición en contra del trabajo secular? No, no es. Algunos han dicho que es un modismo que se llama un hebraísmo. Y la idea es, no tanto, no trabaje tanto por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Otro ejemplo, dice Pedro en su primera carta, capítulo 3, que no sea el vestido externo, el oro, sino el corazón. La mujer debe ser conocida por el corazón que tiene. Un ejemplo del mismo tipo de modismo. Sí, sí. En otras palabras, usando nuestro ejemplo de la balanza, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes de la imagen de antes? Un lado de la balanza pesaba más. En otras palabras, ¿a qué cosa damos prioridad en nuestra vida? Para Jesús, ¿el trabajo secular era más importante? Eso es lo que le pesaba más, el trabajo secular, el trabajo de carpintero. No, el hacer la voluntad de su padre. Eso era lo más importante, ¿verdad? Para él. Entonces, comparando las dos cosas, poniendo las dos cosas en la balanza, lo más importante es hacer el trabajo de Dios. Yo estoy pensando, Jerry, en un hermano, un buen hermano, que ganaba un buen sueldo trabajando en una fábrica, pero comenzaron a exigir que él trabajara los diez domingos. Y al principio trató de trabajar un rato y luego buscar una congregación que se reunía a otra hora, pero por fin dejó aquel trabajo que le pagaba bien, buscó otro que le pagaba casi la mitad de lo que ganaba antes, pero tenía el domingo libre. Y él y su familia son felices, tienen que vivir con menos, tienen que buscar cómo evitar ciertos gastos, cortar el cable y todo eso, pero están felices dando prioridad a Dios más que al trabajo. Buena decisión ha tomado, una decisión muy buena, una decisión de la cual no se va a arrepentir más adelante. Otra cosa, hablando de prioridades, Gardner, los familiares. ¿Cuál era la prioridad en la vida de Jesús en cuanto a los familiares? Amaba a su familia. Por supuesto que sí, amaba a su familia. Pero en una ocasión, cuando él estaba hablando a la gente, ¿te acuerdas de esto, Gardner? Cuando estaba hablando a la gente, aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo, aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. ¿Sabes una cosa, Gardner? Yo siempre, yo me he preguntado al leer este texto. ¿Por qué dice el versículo 46 que su madre y sus hermanos estaban afuera? Si Jesús es el maestro, si Jesús es el creador del universo entero, y el hijo de Dios, y está enseñando a la gente, ¿por qué su madre y sus hermanos no estaban ahí? Entre la multitud. Marcos nos da una pista, quizás en capítulo 2, hablando de lo mismo. Me acuerdo ahí como por versículo 20, dice que ellos pensaban que él estaba fuera de sí y querían convencerle a dejar eso. Entonces, ahí nos da una indicación. Ok, muy bien. Pero en el texto ahora mismo... Ya, hay un versículo que dice que sus hermanos creían que Jesús estaba fuera de sí. Sí, yo no sé si eso está en Marcos o en Juan, no recuerdo. No, no, no es Juan, es Marcos, pero luego lo encuentro, luego lo encuentro, ok. Ok, pues aquí de este pasaje notamos que Cristo daba prioridad no a los familiares, no a los de sangre, sino a los de sus hermanos o su familia espiritual, ¿verdad? Él, por eso dijo, extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Amén. Entonces, Cristo tenía, en cuanto a sus prioridades, su familia espiritual era más importante que la familia biológica. Y por este mismo motivo, Jesús dice que nosotros deberíamos tener la misma forma de pensar, en realidad, que Él tenía. Toda esta lección trata de seguir su ejemplo, ¿verdad? Si Jesús tenía prioridades en su vida, nosotros también deberíamos tener prioridades. Jesús dijo, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. ¿Tú encontraste ese texto al final? Sí, en Marcos 3, 21. Marcos capítulo 3 y el versículo 21. Lo voy a poner en la pantalla rápidamente. Marcos 3, 21, que cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle porque decía, está fuera de sí. Entonces, en algún momento ni sus propios familiares creían en Él, ¿verdad? Y más tarde es cuando trataron de venir a Él en el versículo 31. Pero está en ese contexto. Las prioridades, ¿cuáles son las prioridades en nuestra vida? ¿Los familiares son más importantes que nuestros hermanos y hermanas en Cristo? O sea, es más importante estar con nuestros familiares que estar en la reunión. Y les digo esto porque, yo no sé, en varias ocasiones he oído de hermanos que no vienen a la reunión de la iglesia. Porque de repente, sin previo aviso, aparecen los familiares en su casa. Sí, pasa a menudo. ¿Verdad? Y dicen, no, es que no he podido ir a la reunión porque han venido algunos familiares. Hermanos, si eso les pasa, lo que tienen que decir al entrar sus familiares en su casa es, mi casa es suya. Ustedes son libres para quedarse aquí. ¿Hay comida en la nevera? Sí. ¿Hay comida preparada? Sí, sí es que hay. ¿Hay comida? Se pueden quedar aquí. Yo me voy a reunir ahora, pero después de la reunión, vuelvo y les atiendo. O, mejor, si me quieren acompañar, vamos a la reunión juntos y después volveremos a mi casa. Eso es lo que deberíamos hacer si tenemos bien las prioridades, ¿no? Pero en algunas ocasiones, por desgracia, los hermanos dejan las reuniones para poder servir a sus familiares. Cristo no habría hecho eso, ¿verdad? No, no lo habría. Lo que me hace volver loco a mí, Jerry, a veces los hermanos no llegan a la reunión. ¿Y por qué no puedo llegar? Es que fue el cumpleaños, el cumpleaños del suegro, o el cumpleaños de algunos niñitos. Me da pena, me da pena. O también dice una hermana que era el día de la madre y entonces me han invitado mis hijos y por eso no he venido a la reunión, porque querían celebrar el día de la madre o el día del padre. No, lo que debemos decir a nuestros familiares en esa ocasión es, no, no, yo tengo una reunión con Cristo. Si más tarde me quieren llevar a un restaurante a comer o lo que sea, lo voy a hacer. Ok. Otra cosa, otra prioridad que vemos en la vida de Jesús y tiene que ver con las reuniones, ¿verdad? Jesús cuando estaba aquí en la tierra, dice Lucas capítulo 4, versículo 16, dice que vino a Nazaret donde se había criado. En el día de reposo entró en la sinagoga conforme a qué? A su costumbre. Conforme a su costumbre. Jesús tenía la costumbre de entrar en la sinagoga, de estar con sus hermanos judíos. Por desgracia, algunos tienen otra costumbre. Tienen la costumbre de dejar de reunirse. Sí, así dice Hebreos 10, 25. Y no debemos tener esa costumbre. ¿Qué es lo que pone ahí, Gardner? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Jesús tenía la costumbre de reunirse fielmente si decimos que somos cristianos. Yo soy cristiano, es fácil decirlo, ¿verdad? Si decimos que somos cristianos, tenemos que seguir su ejemplo. Él tenía la costumbre de reunirse, nosotros también debemos tener esa costumbre. Creo que tengo un punto más, Gardner, y tiene que ver con la salud. Yo sé que en algunas ocasiones, Gardner, podemos tener problemas de salud bien importantes. Y no vamos a poder reunirnos. Pulmonía, o a lo mejor estamos en el hospital en el 2008. Yo estuve en el hospital durante ocho días. Y después de salir del hospital, estuve mal durante varias semanas. Y por primera vez en mi vida, si me acuerdo, no me pude reunir durante un tiempo bastante largo. Porque tenía unos dolores de cabeza intensos. Cada vez que me levantaba de la cama, después de haber estado en el hospital, no podía, no podía aguantarlo. Pero yo sé que lo que quiero decir con esto es que en algunas ocasiones... No se puede. No se puede. Pero no usemos esto como pretexto. Ay, es que no me siento... estoy cansado. Tengo una tos. Sí, tengo una tos. Sí, me duele la cabeza un poquito, no es tanto, pero ya no me siento totalmente bien. No me voy a reunir. Tengamos cuidado con eso también. Porque Cristo, para Cristo, hacer la voluntad de Dios era más importante que su salud física. Amén. ¿Y cómo sabemos eso? Porque murió por nosotros, ¿verdad? Su cuerpo no era... el estado físico no era tan importante para él que al hacer la voluntad de Dios. Jerry, a veces he dado esta regla. Si usted iría a trabajar, debe ir a la reunión. Pero más profundo que eso es si queremos o no. Y se da cuenta siempre en una congregación después de un par de meses, quienes en verdad quieren estar ahí para orar y animar a sus hermanos. Y quienes piensan ir como algunos hacen para cumplir con la misa, entre comillas. O tengo que ir, es el domingo, tengo que ir. Y hay una gran diferencia en perspectiva entre estos dos tipos de cristianos. Entonces, si no queremos reunirnos, tenemos que analizarnos bien a nosotros mismos. Unos puntos excelentes. Y yo he oído la frase que el siervo fiel de Dios no se pregunta cuántas veces tengo que reunirme, sino cuántas veces puedo reunirme. Y la idea del trabajo también, como tú dijiste antes, algunos están dispuestos a ir al trabajo y pueden ir al trabajo, aunque tienen un poco de tos o les duele la cabeza un poco. No se sienten totalmente bien. Y van al trabajo y a lo mejor trabajan de la semana, dos, tres, cuatro, cinco días o todos los días de la semana con ese malestar. Pero cuando llega el domingo, ¡ay, no! Es que no me siento muy bien. No me voy a reunir. Debemos evitar eso, hermano. Sí. Debemos evitar eso. Y para concluir, y gracias por su paciencia, Jesús tenía muy claro cuáles eran las prioridades de su vida en cuanto a la comida, el dormir, el trabajo, las reuniones y la salud. Jesús tenía muy claras sus prioridades. Si somos cristianos de verdad, tendremos las mismas prioridades en nuestra propia vida. ¿Verdad, Garner? Así es. Así es. Que ha sido un placer estar con ustedes una vez más. Gracias por habernos oído. Vamos a tener otro mensaje dentro de muy poco sobre el libro de Hechos, si Dios quiere. Les animamos a que nos sintonicen una vez más. Gracias y Dios te bendiga. Amén. Gracias. 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 Gracias.